Y ahora señoras y señores vamos a continuar con más acción aquí en Lucha Libre Classic para el campeonato de peso crucero tenemos a Ángel Negro contra Robo Señoras y señores tenemos a Ángel Negro listo para luchar para el campeonato de peso crucero Hace poco luchó Gladier Jr. contra Robo para el campeonato y Robo retuvo su campeonato y esta noche le toca a Ángel Negro Pero el domingo vamos a ver quién luchará contra Robo X-Prizer si Robo X-Prizer pierde su campeonato podrá tener su revancha este domingo Y aquí viene el campeón de peso crucero de Lucha Libre Classic el Robo X-Prizer listo para defender su campeonato contra Ángel Negro El domingo luchador tenemos aquí Y ahí está el campeonato de peso crucero de Lucha Libre Classic listo para defender su campeonato contra Lucha Libre Y ahí está el campeonato de peso crucero de Lucha Libre Classic listo para defender su campeonato contra Lucha Libre Weighing in at 173 pounds Black Angel Black Angel Black Angel And introducing the champion from Mexico Weighing in at 179 pounds He is the Lucha Libre Classic crucero de peso crucero de peso Robo X-Prizer Y ahí está el campeón entregando el título a referir Me referí y muestra el campeonato a Ángel Negro Y a todos los que están viendo Lucha Libre Classic aquí en el LVI Universe Ángel Negro listo, Robo también reparado Y ahí suena la campana y comienza la lucha Tremendo tijo raso de peso de Ángel Negro Ángel Negro está a fuego Es muy pronto para poder plancharlo porque Solamente es el comienzo de esta lucha Alto riesgo Y aquí viene Increíble señoras y señores Lo de la campana Está ligando fuerte Para tratar de hacer un nuevo campeón Ahí viene Plancha nuevamente pero Es muy pronto Ahora le toca su poder y habilidad en el ring porque él es el campeón tiene en la tercera cuerda vamos a ver ahí viene alto riesgo levantó la rodilla bloqueando la caída de Rui Rui atrapando la pierna contrapata nueve y lo plancha solamente dos ángel negro discute con el referee diciéndole que cuente más rápido ahí tiene ángel negro arrastrándolo al centro del ring y contrapata nuevamente tremendo salto ahora viene desde la segunda cuerda esperando que se levante una mala calculación ahí de parte de robo por ahí un bulldog de parte de ángel negro ahí lo plancha una dos luego lo tira a la esquina en la tercera cuerda otra vez esperando que se levante de esta vez un super puño de parte de robo y retiene su campeonato ahí está la aceleración de robo reteniendo su campeonato esta noche muy bien merecido pero ángel negro no está muy contento se siente humillado emocionado creyó que iba a ganar pero no fue así gracias por ver y disfrutar de esta lucha señoras y señores vamos a continuar con más acción aquí en lucha libre clase